Después de un año de negociación y tras un extenso conflicto entre el Poder Judicial y el Gobierno por diferendos en el incremento salarial, que se inició por una norma aprobada en el Gobierno de Mujica, comienzan a surgir soluciones. Este viernes, la Asociación de Magistrados firmó un convenio de pago con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía y Finanzas. Uruguay tiene que tener una solución a este tema y creemos que el paso dado en el día de hoy es fundamental y donde se fortalece además la voluntad de negociación colectiva del Poder Ejecutivo. Los jueces tendrán una partida del 10% del salario por el periodo del 23 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2016 y un incremento del 14% en los sueldos a futuro. En función de este acuerdo se estará enviando un proyecto de ley al Parlamento para que habilite los créditos necesarios para poder comenzar a pagar estas partidas que tendrán fecha de vigencia en algunos casos el 1 de enero del 2017, por lo cual habrá celeridad por parte del Poder Ejecutivo para enviar el proyecto y luego se harán las negociaciones para que también sea votado rápidamente en el Parlamento Nacional. El acuerdo debe tener una ratificación del 80% de los magistrados e implica desistir las acciones judiciales de reclamo. El próximo martes se firmará un convenio con los fiscales y los defensores de oficio. Nosotros no podemos decidir nuestros propios reclamos, entonces valoramos más allá de los porcentajes en relación al total adeudado que nuestra situación era, de punto de vista práctico, muy difícil de solucionar sin una negociación. Optamos por la negociación incluso no solamente por aspectos salariales sino por lo que significa institucionalmente, no se puede desde nuestro punto de vista estar en conflicto por una interpretación diferente de una norma salarial con todo el sistema y afectando incluso el relacionamiento a otros niveles, incluso a nivel presupuestal. ¡Gracias!